Yo sé que no vendrás Ay, como el mío, dejar y la viven Ay, en este mundo de tristeza Dejar y la viven Ay, mi manera Yo quiero ser Ay, nada más De quedar ahí Y recordar Un nuevo amor Tanto mejor Quisiera olvidar Tanto lo de todo Quisiera vivir Ay, nada más Oh, see my way Orle Tanto lo de todo No sin el rato Vamos a ver Yo sé que no vendrás, por eso ya, tanto la olvido Dejar un nuevo amor, tanto mejor, ahí como el mío Dejar y la viven, ahí en este mundo de tristeza Dejar y la viven, ahí mi madera Yo que no sé, hay nada más Dejar y recordar un nuevo amor, tanto mejor Quisiera olvidar, tanto lo lejos Quisiera vivir, hay nada más Oh, see my way Oh, see my way La 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 la, la la la, la 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 la, la 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 Oh, see my way Oh, see my way Oh, see my way Oh, see my way